En Hermosillo, Sonora, se realiza la vigésimo cuarta sesión ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, asociación a la que pertenece la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. En el acto inaugural, el director general de Telemax, Sonora, Daniel Hidalgo, destacó la labor de los sistemas de radio y televisión pública en la promoción de la educación y la cultura en todos los rincones de México. La Red México cumple una función muy significativa en la tarea de propiciar la colaboración común en la mejora de los resultados en la difusión de programas educativos y en el realce de los valores culturales que procuran el progreso de la sociedad y el bienestar de la familia. La presidenta saliente de la Red, Susana Guadalupe Solís, resaltó que a nivel nacional 534 reporteros y corresponsales de noticias, laboran en los sistemas públicos, siendo esta la red de medios públicos más importante del país. Asimismo, reprobó los hechos violentos hacia periodistas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y hagan justicia. Y no sumamos a la exigencia para que las instancias correspondientes investiguen y hagan justicia en este crimen y que no quede impune, como tampoco quede impune la de los 50 periodistas que han sido asesinados desde el año 2000. No se mata la verdad matando periodistas, ni uno más. A nombre de la gobernadora de Sonora, el secretario de Economía, Jorge Vidal, señaló que por sus contenidos, los medios de comunicación públicos contribuyen al desarrollo social de las familias. La diversidad de contenidos y el respeto de los diferentes puntos de vista enriquecen el debate público y ayudan a la gente a tomar decisiones mejor informadas. A través de su extensa red de 56 sistemas de radio y televisión, que llegan a una audiencia de 25 millones de ciudadanos en 30 estados, sin duda ustedes cumplen con una misión social que fortalece la convivencia y la vida democrática. Los trabajos de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México abarcarán temas como los retos y desafíos de los sistemas públicos en la era digital y un análisis profundo de los sistemas estatales con respecto a la nueva ley federal de telecomunicaciones. Además, en esta asamblea ordinaria se acordó que la directora del Canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, presida la mesa directiva de la red para el periodo 2017-2019. Adam Orales, Ahora Noticias.